Menores de edad que se dedican a limpiar vidrios a los vehículos en los semáforos del mercado, el mayoreo, son captados por conductores cuando pretendían realizar robos aprovechando el cambio de luces. Kevin Arrieta con todos los detalles. Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que un menor de aproximadamente 10 años de edad con piedra en mano, en compañía de dos jóvenes, intentó intimidar a un taxista quien supuestamente no permitió que le limpiaran el parabrisas cuando esperaba el cambio de luces de los semáforos del mayoreo en Managua. El menor, al ver que era grabado por otro conductor, se acercó al vehículo y con la misma piedra intentó agredir a todos los ocupantes. Los mismos vendedores denunciaron la modalidad que utilizan los jóvenes para ejecutar los robos. Todos los días, Pipe, aquí, si ellos tienen ese modo de trabajar ya aquí, se hacen pasar por limpiabrisas y se dedican al robo y chapeo, se suben a los vehículos y les sacan las cargas. Un día hasta se les subieron a un camión de gas a sacarle un tanque, pero como el tanque iba bien socado, no lo lograron sacar los chavalos. Sí, ellos se ponen malos. Es más, una vez le bajaron dos sacos de chile a un brother y como el busero transportista notó que eran los sacos que ellos traían, ellos reportaron y le quitaron los sacos y los mismos chavalos le estaban poniendo el brinco al busero, hasta se le querían subir al bus, pero él, pues como él andaba para actuar y se regresó el del camioncito de los chiles, lograron recuperarlo, pero esto es diario, vieras cómo le bajan la carga a los vehículos. Aquí hace el pan de cada día, aquí es terrible y ahí perica, no podemos hacer nada porque no pueden venir a fregar, esos más caminan armados. El abogado penalista Domingos Diogo explica que pese a que los afectados no interpongan la denuncia ante la Policía Nacional, ésta debe de actuar de oficio y proceder con la captura, aunque los malhechores sean menores de edad. La policía automáticamente tiene la obligación de detenerlo, aunque sea menor de edad, pues lo tiene y pasa, inclusive, si hay pruebas suficientes, pasa la orden del Ministerio Público, pero cuando son delitos a veces patrimoniales que no, y de menor cuantía, delitos menos graves, y entonces la policía lo detiene, ¿verdad? Y lo pueden pasar al Ministerio Público o de oficio, un abogado podría acusar particularmente a eso. Ahora dicen que no hay cárcel, ¿cómo no? Hay cárcel, hay cárcel para rehabilitación, inclusive, de los menores. El problema es que no han puesto manos duras sobre esa situación, porque si la policía, en relación o en coordinación con el Ministerio de mi familia, tuviera una base fundamental, que es la única para poder detener a esos chavales, yo te aseguro que hoy en día no habría nadie en los semáforos menor de edad. Al ver que visitamos la zona, el menor y los dos jóvenes abandonaron el lugar y, pasados los minutos, se llegaron a ubicar a los semáforos de donde fue la Rolter en carretera norte, donde fueron capturados por agentes policiales y trasladados a la estación 4. Para Acción 10, Kevin Arrieta.